Hola, muy buenas tardes, hoy martes 22 de octubre del 2019, la una con un minuto, junto a Marcela Herrera y Etel Baidares, por supuesto, como siempre usen, es un enorme placer estar con ustedes. Marcela y Etel, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, por supuesto, es un gusto estar nuevamente con ustedes y con nuestros televidentes ya preparados con toda la información para informarles precisamente en este martes. Buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros en Impacto BTV Meridiano. Vamos a ir entonces avanzando ya con las novedades a esta hora. En efecto, así es, estimadísimas compañeras. Vamos hasta casa del expresidente de la República, en donde hoy en horas del mediodía ha ofrecido una comparecencia y ha reiterado el llamado al Congreso Nacional para que nombre una comisión e investigue a todas las personas que están siendo señaladas como testigos en el juicio de Tony Hernández, que se ha celebrado en Nueva York y que concluyó con la sentencia del ex congresista, hermano del presidente de la República, y que para el presidente Lobo, que uno de sus hijos, Fabio en este caso, se encuentra también detenido allá en los Estados Unidos y ya con condena, espera que sean el Congreso Nacional aquí que nombre una comisión de los diferentes partidos que están representados para hacer investigaciones en relación a las personas de las cuales se ha hecho mención, que son en su gran mayoría diputados, algunos diputados, el presidente actual, el abogado Juan Orlando Hernández, y también el propio expresidente, don Porfirio Lobo Sosa. La atribución es del Congreso Nacional, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional. La comparecencia requerimiento de dichas comisiones será obligatoria bajo los mismos apredos que se observan en el procedimiento judicial. Y si no lo dijera, el Congreso puede crear, puede reformar la Constitución, puede derogar artículos de la Constitución, puede crear... Bueno, ¿quién creó la Fiscalía? Pues lógicamente en el Congreso, entonces, ¿qué es lo que el Congreso no puede hacer? Que no vean con el cuento que el Congreso no tiene facultades. Entonces, lo que les decimos no es que pongan diputados en la Comisión, lo que queremos es que queremos ver ahí en el Pleno lo que escuchamos en la calle, porque muchos afuera gritan, pero adentro, como decía aquel, calladitos, se miran, más bonitos. Entonces, lo que queremos es que cada partido no me los representan. Puede ser diputado o no diputado. Aquí tenemos en Honduras, y no me digan que vamos a estar de afuera, porque ellos salen siempre, también salen medio churros, como ejemplo. Entonces, viene un representante, cualquier ciudadano o ciudadano que ellos quieran, cualquiera. Cada partido político ahí representado, una persona que integre esa comisión y que el Congreso le dé amplios poderes para que investigue a todos los mencionados, los políticos. No los podemos poder investigar, narcotraficantes, pero que investiga a los políticos. Bien, y este martes, la operación Odiseo 10 por parte de Fusina continúa desarrollándose en la zona norte del país. El informe nos lo presenta Mayela Ramírez. Vamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Marcela Herrera y compañeros en estudio. En este estudio nos encontramos en la residencial Cosas Villaverde, segunda etapa. Capitán Enivega, diferentes operativos que se han dado este día y en este momento las personas que están siendo trasladadas. Así es, este día se realizaron cinco allanamientos en diferentes puntos de la zona noroccidental del país, específicamente de San Pedro Sula, donde tres objetivos fueron en el sector de Lomas del Carmen y tuvo resultado la detención de una persona. En esta colonia, en las costas verdes, vías verdes, en la segunda etapa, se ha logrado la detención de dos ciudadanos en esta vivienda, una pareja que al interior de la misma se encontraron tres vehículos de su posesión, así como uno de ellos blindado y, por otro lado, dinero. Y bien, doscientas personas capturadas deja hasta el momento la operación de Odiseo Díaz a nivel nacional. Vamos a ir con detalles sobre estos operativos que se realizan en todo el país. Captura de estas doscientas personas que tienen en su haber diferentes órdenes de captura por delitos graves como asesinato, parricidio, violación especial que suponen niños que han sido agredidos sexualmente con edades menores a los catorce años, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, narcomenudeo. También hay interesantes acciones en lo que respecta a la prevención del delito y también a la investigación de delitos de cuello blanco, en este caso denominados delitos de corrupción. Es así que hemos estado centrados también en las instalaciones de SENASA. Esto para hacer diligencia de investigación en denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público por supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En este momento un golpe de Estado no sería una solución a los problemas que estamos enfrentando. Quien así lo dice es el general, ahora en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas. La oposición está en la libertad de diseñar las estrategias que considere son las convenientes para lograr sus fines políticos. Lo que no debemos de alimentar es que esas estrategias conlleven acciones que pudieran poner en precario la estabilidad política del país, que puedan interrumpir los procesos para el nuevo ambiente electoral que se va a desarrollar y también que pongan en precario la continuidad del sistema democrático. Y mucho menos el instar a que las Fuerzas Armadas tomen una determinación que pudiera más bien violentar la intencionalidad que se tenga para poder tener un reencuentro democrático. Un golpe de Estado no vendría a ser la solución que estamos esperando todos los hondureños. Bien, y quienes también están realizando varias capturas son las autoridades de la Dirección Policial de Investigación en las últimas horas y lo que más sobresale es la detención de algunos militares involucrados por ocultar supuesta cocaína que había sido decomisada en Choluteca. También este día en Choluteca han sido detenidos seis miembros de las Fuerzas Armadas por suponer los responsables del delito de tráfico de drogas y es que estas personas, mientras desarrollaron un operativo en el cual incautaron supuesta droga tipo cocaína, se supone pues estos se quedaron con seis paquetes de esta supuesta cocaína, por lo que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado ha girado las órdenes de detención correspondientes. Y la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, le pide a la clase política, en este caso del sector oposición, que dejen trabajar a los empresarios y evitar más confrontaciones entre los hondureños. No pude leer el último comunicado de la confraternidad evangélica, pero obviamente el país para que avance tiene que estar unido. Y para que esto se dé, todos tenemos que poner de nuestra parte y entender que el otro tiene también motivos para manifestarse como una fiesta. Tenemos que hacer una especie de generar empatía entre todos los hondureños. Y obviamente no podemos aceptar que las manifestaciones sean violentas y que generen pérdidas, porque eso, el país no tiene la capacidad de sostenerlo. ¿1.500 millones más o menos? Es un estimado, habría que verificar exactamente los datos, pero un empleo que se pierda, una carga de café que no se puede exportar, le daña directamente a una persona. Al que está dependiendo de eso lo afecta. Al que alguien que se le queme un negocio, alguien que se le dañe un vehículo, le afecta directamente y no es justo. El que quiera manifestarse, que lo haga como establece la Constitución, respetando el derecho a la libre movilización, el derecho a la propiedad privada y el trabajo. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha pedido a la clase política de poner los intereses particulares y pensar en el bienestar del país e instalar un diálogo. Pero es muy adecuado lo que dice Juan Carlos. El país tiene muchos problemas y los tiene desde hace muchos años y nosotros hemos tenido como institución años de estar diciéndole a la clase política cuáles son estos problemas y la clase política lo sabe y le hemos dado opciones de solución a este gobierno, al anterior, al que estuvo antes. El precio del hierro está reflejando un incremento de un 5% en las últimas semanas. Así lo indican las autoridades de la Chico, quienes se ven preocupados en virtud de que esto estaría disminuyendo probablemente con el incremento también que se ha dado hace días atrás en el cemento, la construcción golpeando, particularmente a la gente que más necesita probablemente hacer su pequeña vivienda, comprar su casa y con estos incrementos va a ser muchísimo más difícil ahora. El hierro es una situación bastante, digamos, repetitiva, es algo cíclico. Hay momentos, el primer semestre del año, ¿verdad?, de que dependiendo cómo sea la demanda internacional de este producto, entonces de esa manera impacta dentro del precio que nosotros vamos a tener o adquirir el mismo en el mercado internacional. Nosotros no somos productores de hierro, tenemos óxido de hierro, pero todavía no somos productores de lo que es el hierro, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que importar. Y obviamente en este segundo semestre, cuando se ve reflejado ese cambio, obvio también con el impacto del deslizamiento de la empira en relación al dólar y también, ¿verdad?, todos los otros tipos de situaciones que se dan. En el caso, pues, como decía, la parte cíclica, ¿verdad?, si hay aumento en este año, se va a ver reflejado el aumento dentro de lo que son las obras de construcción. Pero, repito, ya es un comportamiento normal, repetitivo, año con año, porque esto obedece a ese mercado internacional. Ahora, cabe mencionar que también acá nuestras empresas distribuidoras y productoras son muy responsables en el sentido de que cuando hay aumento, obviamente hay que ajustar los precios. Pero cuando hay rebajas, también se ajusta. Obvio, no se ve reflejado muchas veces, dada la especulación de los pequeños distribuidores de este producto, llámese ferreterías, a nivel nacional, el cual cuando baja se quedan callados y esa rebaja simplemente viene a beneficiarle a ellos porque no se lo trasladan al consumidor, ¿verdad?, a la gente que viene a comprar. Y esto tiene que ser realmente bien supervisado por parte de las autoridades competentes. Bien, y se han estado generando algunos señalamientos hacia el presidente del Partido Liberal de Honduras en estar impulsando un golpe de Estado en el país. Y ante estos señalamientos se manifiesta el dirigente del mismo partido político, José Eduardo Martel, y nuestro compañero César Euseda nos presenta esta reacción. César, buenas tardes. Bien, muchas gracias compañeros y compañeras en el estudio principal de Impacto BTV. Licenciado Jorge Zelaya, efectivamente en este momento nos acompaña el abogado Eduardo Martel hablando sobre esta controversia que se ha generado a raíz de los comentarios que ha emitido el general René Ponce Fonseca a raíz de que se supone que Luis Zelaya le ha propuesto que le den un golpe de Estado a Juan Orlando Hernández. Sobre esta situación, ¿qué piensa usted, abogado? Muy buenas. Muy buenas y muchas gracias. De manera categórica puedo afirmar que el general Ponce Fonseca está mintiendo. Es un farsante al afirmar que se le ha propuesto un golpe de Estado. Solo una ocasión hemos tenido para conversar con el general. Yo estuve presente en esa reunión, estuvo Luis Zelaya y otros amigos del partido y fue en el marco del diálogo político de las Naciones Unidas el año pasado para hablar sobre las violaciones a derechos humanos que habían ocurrido en la etapa post-electoral. A mí me preocupa en demasía lo que está sucediendo con la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Casi, casi son posturas anacrónicas de la década de los 80, de aquellos militares trogloditas que amparados en la doctrina de seguridad nacional desaparecían, torturaban personas muy preocupados por dónde han llevado la institucionalidad, principalmente el jefe del Ejecutivo. Hay algo importante y es que hay varios medios de comunicación que se han hecho eco de este tipo de pronunciamientos o supuestos pronunciamientos. Triste, lamentable estar haciéndole el juego a una estrategia que claramente viene desde la Presidencia de la República. Hacer eco sin haber corroborado la certeza. Eso es lo primero que en la carrera periodística se tiene que hacer. Pero hay una campaña, esto es parte de una estrategia acompañada del Partido Nacional, de Juan Hernández, para tratar de desacreditar los esfuerzos que estamos haciendo. Pero lo que sí para nosotros es intolerable que el jefe de las Fuerzas Armadas, que el responsable de las Fuerzas Armadas, que el que puede dar la orden para empuñar las armas en contra del pueblo esté asumiendo postura de un activista nacionalista y eso es lo que más nos preocupa. ¿Puntualmente qué reunión se está desarrollando o cuál es el motivo de esta reunión que se está desarrollando en Washington? En donde se encuentra el ingeniero Salvador Nasrral, el ingeniero Luis Zelaya y otras personas. Quiero decirle que ya la coalición de oposición que se conformó el día sábado está avanzando y parte de estos avances es este viaje que se está haciendo a Washington para mantener algunas reuniones públicas y otras privadas. Las públicas serán con senadores y congresistas y con el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, un comité de primer nivel. Muchos de los que conforman ese comité ya han censurado el apoyo del gobierno de Donald Trump a Juan Orlando Hernández y aquí ya se está discutiendo, insisto, en esa visita que van representantes de Salvador, del Partido Liberal, de Suyapa Figueroa, se está discutiendo lo que debe de ser la transición a un gobierno democrático en Honduras para devolverle la tranquilidad al país. Bien, muchas gracias. Ya usted ha escuchado, licenciado compañero y compañeros de estudio principal de Impacto BTV, al abogado Eduardo Martel hablando sobre este pronunciamiento que ha emitido el jefe de las Fuerzas Armadas. Regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros César y también al abogado Martel que es dirigente del Partido Liberal. Una de la tarde con 17 minutos, vamos a la primera pausa en este momento. Así es, volvemos con noticias importantes. Seguimos con más de Impacto BTV Meridiano. TITO BTV Meridiano TITO BTV Meridiano Tranquilo, a todo nos pasa. Para los gases, toma Gasbec. GASBEC alivia rápidamente los gases estomacales y la hinchazón abdominal. GASBEC viene en cápsulas blandas, es médicamente seguro y científicamente comprobado. Tranquilo, aquí hay GASBEC, el experto en gases. GASBEC es de Nube. Los jefes del Comando Sur de Estados Unidos han reconocido los logros de Honduras en materia de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Estoy impresionado grandemente en ver cómo el gobierno de Honduras, los líderes hondureños y el presidente se han involucrado en esta lucha contra el narcotráfico. Pues bien, los esfuerzos que han hecho en el área de seguridad, corrupción y economía, esos esfuerzos han logrado reducir en algunos casos los niveles de violencia en 40%. De igual forma, la DEA reconoce que, mientras trabajamos en conjunto para combatir el tráfico de drogas, la DEA agradece a Juan Orlando Hernández y espera nuestra continua colaboración con Honduras. Estos reconocimientos avalan con hecho los logros obtenidos por nuestro país en su lucha contra los poderosos grupos internacionales del crimen organizado y el narcotráfico. Quiero congratularles a usted y a su país. Quiero decir que ha hecho un trabajo fantástico. Cuando llega, llega. Y es cuando necesitas un antidiarreico rápido. Y lo mida. La DEA es un eficaz auxiliar para el tratamiento de la diarrea, que con una sola dosis basta. Y lo mida. Lo más rápido y eficaz contra la diarrea. Estás viendo Impacto BTV. BTV. Somos todos. Miembros de las Fuerzas Armadas han reaccionado ante la detención de un uniformado por esconder parte de una droga que había sido decomisada. Así es, compañeros. En Estudios de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Me acompaña el capitán de navío, José Domingo Mesa. Pues el caso de estos policías militares, eso es lo que tenemos entendido. Regálenos detalles. Muy buen día. En efecto, manifestamos que a partir de un operativo que sucede este fin de semana en el sector de Huapinol, esto en el corredor a Monjaraz, en la zona sur de nuestro país, en el departamento de Choluteca, una unidad o una patrulla de la Policía Militar de Orden Público perteneciente a la UNIC, decomisa 6 kilos de supuesta cocaína e igualmente una cantidad de armas y personas detenidas, los cuales son puestos a la orden de las autoridades competentes. Sin embargo, queremos manifestar que 24 horas después, o sea, el día de ayer, el Ministerio Público tiene un requerimiento en contra de estos 5 miembros de la Policía Militar de Orden Público, los cuales se les acusa de un ilícito. Desconocemos exactamente de qué se trata, sin embargo, como Fuerzas Armadas los ponemos a la disposición de las autoridades correspondientes, de los cuerpos de investigación correspondientes en el marco de Fusina para conocer exactamente de qué se les acusa a estos jóvenes. Hasta este momento ellos gozan de la presunción de inocencia como tal y será este cuerpo de investigación del Estado, ante los tribunales de justicia correspondientes, que demuestre exactamente cuál es el origen de este requerimiento fiscal y si estas personas fueran vencidos en un juicio, en tal sentido que si se les demuestra su culpabilidad, la razón por la que sea de lo que está siendo acusado, igual que de la misma manera las Fuerzas Armadas los puso a efecto o a disposición para investigación, igual mismo los pondrá a disposición para términos de acuerdo a la legislación nacional. Queremos ser bastante explícitos en el sentido de que fue las Fuerzas Armadas como tal que los puso a la disposición para investigación. No fueron capturados ni hay otro elemento adicional, sino que un requerimiento a partir de este operativo, los cuales esperemos que en las próximas horas, en los próximos días, el Ministerio Público lo dé a conocer o lo ventile a través de los tribunales de justicia para considerar particularmente de qué se trata este hecho. Bien, muchas gracias, Capitán de Navío José Domingo Mesa. Regresamos con ustedes a los estudios principales de Impacto BTV, El Poder de la Noticia. Gracias, Johnny, por esta importante información. Y miembros de la Coalición de Médicos en Acción denuncian a su Yapa Figueroa de utilizar su cargo para postularse a cargos de elección popular. La plataforma de lucha por la política y la educación que dirigió a esta señora fue la farsa más grande del mundo. Y nosotros, como Coalición de Médicos en Acción de Honduras, siempre lo dijimos. Utilizó vilmente al gremio médico, lo utilizó como trampolín, utilizó el Colegio Médico de Honduras como trampolín, eso siempre lo dijimos, para optar a un cargo de política vernácula. Entonces, juzgue usted, cuando las personas realmente quieren hacer algo por un gremio o por un país, se comprometen en esa lucha. No van a andar en una cosa y en otra. Un sombrero no tapa dos cabezas. No ha sido capaz ni de solucionar los problemas del gremio médico, va a ser capaz de solucionar los problemas de un municipio, o peor aún de un departamento, o peor aún de un país. Yo creo que no. Y es que están utilizando el Colegio Médico para buscar candidaturas. Claro que sí, es necesario inclusive que el mismo Colegio Médico de Honduras tenga un código de ética médica administrativa que regule la función de las juntas directivas del Colegio Médico y también la función de los médicos que quieran utilizar el gremio y el Colegio Médico como trampolín político. Bien, y las autoridades de turismo están anunciando que en los próximos días llegará un vuelo directo desde España a San Pedro Sula y otro desde Toronto hacia Roatán. El 15 de diciembre comienza el primer vuelo directo comercial de Toronto a Roatán con una frecuencia semanal. Vamos a hacer la primera temporada y estamos 100% dedicados a hacer que este vuelo sea un éxito y no solo un éxito sino que buscando un segundo vuelo. Así que pueden venir muchas crisis pero la industria del turismo siempre va a seguir sobreviviendo y no solo sobreviviendo sino que creciendo. Una de la tarde con 24 minutos. Entre tanto, industria del turismo va a carecer en un 4%. Esto representa más de mil millones de lempiras a pesar de la desaceleración económica de la cual han hablado las autoridades del Banco Central recientemente en comparecencia que tuvieron ante los medios de comunicación. En el tema de turismo, de visitantes que vienen por cruceros donde tenemos una mayor frecuencia y llegada este año vamos a crecer alrededor de un 25% en relación del año pasado. Es una cantidad tremendamente grande. Normalmente nos visitan alrededor de un millón de visitantes a través de la vía crucero. Este año vamos a recibir un millón 250 mil. Estamos hablando de un crecimiento bastante grande. Además están haciendo inversiones importantes ahorita en el puerto de Roatán en una inversión entre 25 y 30 millones de dólares adicionales. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder acomodar 180 barcos más de llegada. ¿Qué significa eso? Que para el año 2021 que entre en full funcionamiento este puerto vamos a estar llegando a un millón 800 mil visitas anualmente. Eso significa más o menos entre 180 y 200 millones de dólares en divisas solo por los cruceros. En el tema que es el turista que cruza una frontera y pernota por lo menos un día en nuestro país, andamos alrededor de un millón y piquito, ya lo vamos a superar este año, con un crecimiento de un 4% en relación al año anterior. ¿Qué significa eso? Más o menos un crecimiento entre 50 y 60 mil personas adicionales. Eso se da porque se ha aumentado la frecuencia de vuelos. Ya a partir del 15 de noviembre tenemos la segunda frecuencia del vuelo a Europa directo a Madrid a San Pedro Sula. Tenemos otro vuelo que arranca en diciembre que es de WestJet, que viene directamente de Toronto a Roatán. Es un vuelo intenerado, no es un vuelo charter. Y el Consejo Nacional Anticorrupción realiza una actividad para concientizar a los hondureños sobre estos altos niveles de corrupción. Merari Borjas nos trae los detalles. Buenas tardes, así es, me he trasladado hasta el Polideportivo de la Universidad Nacional, en donde se lleva a cabo el Tecnópolis 2019, que lo realiza el CNA. Me acompaña Odir Fernández, el jefe de investigación, para que nos amplíe toda la información y cuál es el objetivo de llevar a cabo este importante evento. Bien, muchas gracias. Evidentemente en este momento se está desarrollando el evento Tecnópolis, el evento Tecnológico del año, en donde a través de la tecnología pretendemos educar de manera pedagógica a los ciudadanos sobre las consecuencias de la corrupción. Este año hemos destacado los temas de obras públicas, tasa de seguridad, el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, migración y salud. Es un evento dirigido a toda la familia, se desarrollará el 22, 23 y 24 de octubre en el Polideportivo en Teucigalpa. El 14, 15 y 16 de noviembre en San Pedro Azul, en Exposempro. Los horarios son de 8 de la mañana a 7 de la noche, es un recorrido virtual. 30 minutos les tomará para poder tomar conciencia ciudadana sobre lo que la corrupción está generando en estos aspectos que hemos mencionado. El fin primordial es dar a conocer a la población los grandes alcances que tiene la corrupción y los tentáculos de quienes la llevan a cabo. Es principalmente dar a conocer por qué hoy la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está colapsada, por qué la energía eléctrica cuesta lo que cuesta en la actualidad, por qué los peajes son tan caros y cómo se concesionan, cuál es el trabajo del Congreso Nacional. Esa es la idea, generar conciencia a través de otros mecanismos para que la ciudadanía sepa sobre las consecuencias. Invitar a la población entonces a que forme parte de este Tecnópolis y se dé cuenta realmente de lo que sucede en nuestro país. Totalmente, la invitación está abierta, es totalmente gratuito, podrán venir en cualquier horario del día, las familias completas, porque el trabajo de la corrupción no solamente de una persona, es todo el pueblo hondureño que debe tomar conciencia y manifestarse en contra de este flagelo. Muchas gracias a Odir Fernández, jefe de investigación del CNA. Ya escucharon compañeros en Estudios Televidentes. Durante tres días estará realizando el Tecnópolis en el Polideportivo de la Universidad Nacional para dar a conocer los alcances de la corrupción en nuestro país y sus consecuencias. Así que con este informe y esta invitación, regreso a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Menari Borjas. Gracias por este importante informe. Y a ustedes le invitamos que a donde vaya disfrute de nuestro sabor de pollo frito o asado. Desde 15, le empiras la pieza. En la casa, en la oficina, con el cuate o la vecina. En la tarde y en el día, con la suegra o la chatía. Fíjeme si la quincena, pa'l almuerzo, pa' la cena. En el chancio pereceando, sin motivo festejando. Como sea, donde quiera, en verano y primavera. Y le antojo, no me enojo, qué buen rollo, coma pollo. Pero que sea de pollo holandia. El pollo que va conmigo. Una con 29 minutos, una nueva pausa. Regresaremos con Alejandra Rivera, las condiciones del tiempo y muchísima más información del campo nacional. Bueno, ha llovido, ¿verdad? Del día de ayer. Fuertemente por el territorio, especialmente por la ciudad. Así es, todos los detalles los tendremos al volver de la pausa. Una de la tarde con 34 minutos. Y cayó una grande, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. Definitivo. Definitivamente. Alejandra Rivera está lista y nos ofrece a continuación las condiciones del clima. Creo que era Marcela Oetel que decían que estaba lloviendo en algunas regiones del país. ¿Qué está sucediendo a esta altura y qué podemos esperar en el transcurso de la tarde, de lo que resta y de la noche? Ale, muy buenas tardes con ustedes. Muy buenas tardes, licenciado. Efectivamente, se han estado registrando lluvias en diferentes sectores del país y sobre todo en Tegucigalpa. Esto es a consecuencia del paso de una onda tropical al territorio nacional, lo cual nos ha dejado precipitaciones de lluvia. Estos efectos podrían estar durando hasta la próxima jornada, con mayores acumulados en la zona occidental, oriente, centro y parte del sur del país. Así que esperamos condiciones de lluvia en casi todo el territorio nacional. Se ha registrado un leve descenso en las temperaturas máximas, hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa. Esperamos temperaturas máximas de 26 grados centígrados y las mínimas de 17 grados centígrados, con presencia de nublados ocasionales. Se han registrado lluvias en Tegucigalpa y seguirán registrándose estas mismas precipitaciones en el transcurso del día. En San Pedro Sula se mantienen las temperaturas elevadas, máximas de 33 grados centígrados y las mínimas de 24 grados centígrados, con presencia de nublados ocasionales. ¿Qué ocurre en el sur del país? Déjenme informarle que el pronóstico de lluvia se va a mantener para este día, como también para la próxima jornada. Pese a esto, las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales, las máximas llegando a los 31 grados centígrados y las mínimas de 22 grados centígrados. En la zona central se podrían estar registrando lluvia con mayor intensidad en los sectores altos y montañosos. Las temperaturas máximas se estarán registrando de 29 grados centígrados. En la ciudad de La Ceiba, como también en el occidente del país, en La Ceiba se mantienen las condiciones relativamente estables, algunos nublados ocasionales. El pronóstico de lluvia no lo descartamos y de estarse registrando será de carácter muy rápido. Temperaturas máximas en La Ceiba de 31 grados centígrados. Mientras tanto, en el occidente del país, específicamente en Santa Bárbara, se esperan los mayores acumulados, es decir, las lluvias más intensas. Las temperaturas máximas se estarán registrando de 29 grados centígrados y las mínimas de 20 grados centígrados. En la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, la esperanza esperamos máxima de 22 grados centígrados y las mínimas de 14 grados centígrados. Para la bella isla de Roatán, el ingreso de humedad del Caribe está generando algunas precipitaciones en este sector. Las temperaturas se mantienen dentro de rangos normales, máximas de 31 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjeme informarle que en el Mar Caribe se mantiene dentro de rangos normales de 1 a 3 pies de altura, pero en el Golfo de Ponseca se mantiene un poco alterado de 3 a 5 pies de altura. Reitero, los remanentes del paso de una onda tropical nos estarían dejando precipitaciones de lluvia para casi todo el país. Estos remanentes estarían durando hasta la próxima jornada. Hasta aquí las condiciones del tiempo, seguimos con más información. Bien, y las autoridades del SANA están informando que la represa a la Concepción continúa con niveles bajos a pesar de las últimas lluvias que se han registrado en el territorio nacional. Bueno, Laureles está al 100%, hace algunos días se llenó el embalse, es un embalse pequeño, siempre se llena. Más bien este año extraordinario que no se llenó en mayo o junio, pero se llena. Es pequeño, es una cuenca súper grande. Y Laureles y Concepción está ahorita al 40% con 14 millones y medio. Le falta mucho, son 36 millones los que agarra y no ha llegado ni a la mitad. Esa es la Concepción, es a nosotros la más significativa, la que nos rige el comportamiento de los horarios de servicio. No Laureles, aunque esté llena, mucha gente dice, está llena porque no hay agua, pero es que esa es pequeña, el volumen que agarra es pequeño. Y nosotros distribuimos agua con el volumen de las dos, al 75% de la ciudad. Por eso en estas condiciones que todavía esta Concepción no nos favorece para que podamos mejorar horarios de servicio. Es más, si no mejora en estas últimas lluvias, la situación va a seguir de repente igual o vamos a tener que hacer otra revisión a más, a más días, porque no es suficiente el agua para poder llegar nosotros hasta mayo, junio del 2020. Tenemos que distribuir esa agua que tenemos durante todos esos meses. En otro tema, la inmunidad parlamentaria aprobada recientemente en el Congreso Nacional no es constitucional ni es retroactiva, como teme la máxima. Oh, mire pueblo hondureño, lo único que tiene retroactividad es el derecho penal. Ese fuero legislativo, que de por sí es inconstitucional, no tiene retroactividad porque no es penal. Lo único que tiene retroactividad, vuelvo, reitero y repito, es lo penal. Lo dice el artículo 95 de la Constitución, no lo digo yo. Entonces no se puede detener algo que ya está hecho porque es algo meramente administrativo. Es un fuero que lejos de ser inconstitucional, porque el artículo 90 no se lo reconoce, que el único fuero que reconoce la Constitución de la República es el fuero militar. ¿Por qué? Porque ya lo dice, que va a reconocer para delitos de falta y orden de orden militar. Y se reconoce de manera supranacional lo que es el fuero canónico, que es aplicado para el sacerdocio. Pero de más otro fuero no se puede reconocer. Entonces se va a reconocer otro fuero para los servidores del Ministerio Público, otro fuero para las enfermeras profesionales, otro fuero para los maestros. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos somos iguales ante la ley. Por ende, este nuevo fuero es totalmente inconstitucional. Vinny McDonald's ha hecho el lanzamiento del Mac Día Feliz, que se estará realizando este próximo 8 de noviembre en el país. Sí, claro que sí. Muy emocionados de poder venir e iniciar las actividades para celebrar nuestro octavo Mac Día Feliz, que se llevará a cabo este 8 de noviembre. ¿Los precios de los combos y dónde podremos encontrar estos combos? Bueno, la venta de los Big Macs va a estar en todos los restaurantes del país. Vamos a contar también con un método de venta de preventa de vales, que los pueden obtener a partir del día de hoy. Estos vales de preventa los pueden canjear en cualquier restaurante a partir del 9 de noviembre al 31 de diciembre de este año. ¿Cuál es el principal objetivo de dicha actividad? Sí, el principal objetivo del Mac Día Feliz es ayudar a nuestros niños hondureños, a estas familias de escasos recursos que no tienen condiciones necesarias para poder vivir. Como lo mencionamos anteriormente, ya hemos ayudado con esta causa, perdón, de construir casas a más de 240 personas, ¿verdad? Hemos construido más de 40 casas. Y el objetivo es vender muchos vales, muchos Big Mac, porque sabemos que mientras más Big Mac vendemos, más sonrisas creamos y podemos construir más casas para esas familias de Honduras. El ministro de Educación, licenciado Arnaldo Hueso, anuncia que serán más de 5.000 los docentes que se estarían contratando después de la convocatoria que se ha hecho a nivel nacional para que comiencen sus labores en el sistema educativo a partir del próximo año. A mí me ha llenado de regocijo saber que en menos de 24 horas, o en un promedio de 24 horas, teníamos más de 3.000 docentes inscritos ya. Eso es impresionante. Hoy haremos otro corte y estaremos informando a los medios el lunes en conferencia de prensa cómo es el proceso. ¿Cuántos docentes se pretenden contratar con este nuevo proceso? Son 5.000 docentes y más de 51.000 horas para media, así que hay suficiente oportunidad para nuestros docentes en Honduras. ¿Esto a nivel nacional? A nivel nacional. Y en cada departamento está bien definido cuántas plazas son. Así que yo les invito a los docentes que entren al sitio web que anunciamos, pero que también visiten la departamental o entren a los sitios sociales, redes sociales de cada departamental para poder revisar en detalle todos estos insumos. Bien, y continúa tomada la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por parte de los estudiantes. Nosotros, estudiantes conscientes que sostenemos una toma de instalaciones en la Facultad de Ciencias Médicas de forma independiente, sin pertenecer a un movimiento, frente, asociación, bloque o partido político en particular, les comunicamos por este medio lo siguiente. Considerando la crisis que atraviesa nuestro país actualmente, nos sentimos profundamente comprometidos a emprender acciones de protesta en contra de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. El propósito de la toma de las instalaciones es concientizar sobre las acciones que como comunidad estudiantil podemos realizar. Y como propósito menor, alzar la moral de la juventud que se siente impotente ante las amenazas de represión con uso de la fuerza extrema por parte de las instituciones militares y paramilitares correspondientes. Por consecuencia del apoyo indirecto por parte de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas al acceder a una toma de brazos caídos como medida de insurrección, los invitamos a repetir esta medida el día martes 22 de octubre y para aquel que quiera participar en medidas de presión o tácticas de insurrección popular. Es bienvenido a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, sobre este tema, el sistema de educación superior estaría próximo, ustedes saben, a empezar el tercer período académico de este año, pero no obstante, por las protestas, por todas las situaciones que se han venido presentando y por los últimos hechos del viernes particularmente, se ha decidido pues suspender este período hasta una semana, es decir, ya para el lunes 28 de este mes se empezarían las clases. No obstante, pues vamos a permanecer al tanto y a todo lo que nos comuniquen a través de las redes sociales. Bueno, realmente la postergación del período por dos días, porque estaba previsto que iniciaran las clases mañana, se dio debido a que muchos estudiantes manifestaron sus dudas con respecto a la posibilidad de venir, ya que se habían anunciado fuertes tomas para el día de ayer. En atención a eso, pues el rector y el resto de autoridades, pues decidimos que se extendiera por un par de días más el período de receso, pero estamos en toda la disposición de iniciar las clases el día lunes 28, ojalá que no vayan a haber mayores problemas y que el período intensivo que se va a iniciar ahora a fin de año, pues se desarrolle de manera adecuada. Si hay problemas, ¿qué podría pasar? Bueno, esperemos que no, pero hay que tratar de definir cualquier estrategia que permita que el período se desarrolle de manera adecuada. Dirigentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés han manifestado y le han pedido al Poder Ejecutivo que renueve el convenio con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en el país. Solo es, como dicen, de reconfirmar el convenio que se había firmado, que en un principio había sido autorizado por el Congreso Nacional de la República, pero que la mecánica que se sigue ahora es directamente la Organización de las Naciones Unidas con el Ejecutivo para que continúe esta misión en nuestro país. Escuchamos a uno de los representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero. Así es, compañero, muy buenas tardes. Este día el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero, demandó al Poder Ejecutivo la firma del convenio con la Masi. Eso fue lo que nos dijo. Por supuesto, nosotros estamos totalmente comprometidos en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad y es necesaria la presencia de la Masi. Hemos visto cómo estos últimos meses la institucionalidad ha demostrado que la salida de la Masi sería un gran error. Hemos visto cómo pasaron un código penal en el Congreso de la República que lo que hace es proteger a los narcotraficantes y a los corruptos. Hemos visto más recientemente cómo algunos diputados del Congreso Nacional pasaron una ley para darse inmunidad, cómo pasaron otra ley para darse una regularización para poder limpiar el dinero que sustrajeron de forma inapropiada de los fondos departamentales y cómo están obstaculizando el caminar de la justicia del Ministerio Público poniendo obstáculos a través del Tribunal Superior de Cuentas en otra ley. Entonces, dada que la institucionalidad está tratando de seguir actuando de forma corrupta y de cambiar leyes para favorecer esa corrupción y para seguir trabajando en un manto de impunidad, sería un enorme retroceso para el país que la Masi se vaya y dejar solas a estas autoridades dado el historial de corrupción que tienen ya en su currículum. La verdad es que la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés ha tomado mucho tiempo, ha hecho mucho análisis y hemos entregado muy buenas propuestas, modestia aparte, hablando de forma institucional, de cómo salir de la situación actual. Lamentablemente el gobierno hace oídos sordos, el gobierno de la República ha estado enfocado únicamente en seguir destruyendo la institucionalidad del país para poder centralizar cada vez más el poder y ese es el camino equivocado precisamente que han estado tomando nuestras autoridades. El verdadero camino que necesita el país es un camino de verdadera independencia de los poderes del Estado y de una institucionalidad fuerte y sólida que se asegure de manejar el dinero público de forma transparente. En Honduras lamentablemente en los últimos años ha estado pasando todo lo contrario. Y es que manifiesta que con la firma de este convenio estarían demostrando al pueblo la verdadera voluntad por enfrentar la corrupción y la impunidad del país. Con esta información yo retorno con ustedes a Estudios Principales. Buenas tardes. Buenas tardes Mayela Ramírez, gracias por este informe y vamos en este momento con el resumen de noticias internacionales. Henry, gracias a Odair con la acción de los deportes. En efecto hoy se estuvo preguntando desde hace unas dos horas más o menos por la presunta muerte del expresidente Calleja que como ha indicado Henry, pues gracias a Dios se mantiene en los estados. Bueno, estado crítico, ¿verdad? Sí, sí. No hay caso de palabras por el cáncer, leucemia, que tiene diagnosticado, pero está dentro de lo que cabe estable. No, en eso se debe tener muchísimo cuidado. Recordemos que en las redes sociales pues circula mucha información, pero no toda es 100% verdadera, así que las personas siempre deben corroborar. También hoy estaba circulando el fallecimiento de Roberto Micheleti, Leti, otra noticia que por supuesto es falsa, así que las personas tienen que estar muy pendientes y corroborar. Así es, pendientes entonces y ya nos vamos. Hay que estar pendientes, redes sociales siempre transmitimos, ¿verdad? Totalmente, todo lo tenemos aquí, nosotros no somos noticias falsas, siempre corroboramos la fuente antes de publicar. No, yo sé, no, en eso sí, sí, claro, no. Vamos a venir aquí. La única en la América falsa es que Bolivia va a ser campeón. No, hombre, eso es lo por hecho. Eso va a ser la más verdadera, más bien, la más eso ya firmaba el futuro y lo vimos. Buenas tardes. Y que Dios les bendiga. Marcela y Efer a las 7 en el estelar siempre aquí por los canales de BTV. Buenas noches. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes, buenas noches.